...niñas que tienen una cara angelical, unos sojasos de esos bonitos que te conquistan y que dices, esta nena, esta nena se ve que es a todo dar, pero tiene el pinche demonio adentro ¿Eres un ángel? ¿O eres un demonio? Balachona de homozo Y suena son ocho Vamos a hablar, eres un ángel, un demonio Para mi linda Stephanie, ahorita se va a poner como demonio con el miguelón ¡El más sabroso! ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? Vamos a hablar, ¿Quién eres tú? Mister Vato TV En Puebla, aquí en la maluca, ellas se llaman a Fernanda ¡El más sabroso! Porque tiene una carita angelical, pero trata a su pinche novio como su trapo ¡El más sabroso! ¿Quién eres tú, por qué me tratas así? ¡Venga para el Chucky! ¡Para el Pores, el Mayo, para el FED! ¡Va mi pequeña Rubina, del famoso Rubio! ¡Miguel! Al siguiente encuentro, todo ya parece que se terminó ¡Venga para el Chucky, los rebeldes! ¡Y a Maluca! Quedo confundido sin saber quién eres ¡Dime la verdad! ¡Vale, llame! ¡Vale, llame! ¡Italia! ¿Quién eres tú? ¡Y a mi salvatoria! ¡Un ángel o el demonio! ¡Imagín! ¡El más sabroso! ¡Quién eres tú! ¡Quién eres demasiado! ¡El cun-cun-cun-cun-cun! ¡Vale, llame con Limpi! ¡Y los chabalcos de la plazuela! ¡Y los demonios! ¡Vale, jamás no olvidado! ¡Vamosos chiquitas, Hueso 51! ¡Hasta el cielo! ¡De parte de los primos Huertas! ¡Domaluca! ¡Recordando la vida sabrosa hace dos años! ¡El Pacheco, primo 18! ¡Vale, llame! ¡Vale, almorza! ¡Domaluca, Tlaxcala! ¡Dame, candeloso, sabroso, Yensi! ¡Renny Forever, Andy, la dama de negro! ¡El Carrero, Pitujo de Defensada! ¡Contigo, Miguelito! ¡Siempre! ¡El más sabroso! ¡Para Callejeros de la 24, el famoso Black! ¡El Salón! ¡Con la cuna de la borrachita! ¡El más sabroso! ¡Panelito del barrio de Jesús! ¡Samor Rocío! ¡San Pedro de Cholula! ¡Uno, tres pocos de los locos, una otra vez! ¡El famoso Lenuco, Loco, Rollis! ¡Para curar el pingüino Coruco! ¡Siempre con el amigo! ¡El más sabroso! ¡No puedo comprender cuál es el punto de mi matanza! ¡Déjese a pensar para mi reyesito! ¡Del barrio de Jesús! ¡Para mi linda, linda, Lili Montragón! ¡El más sabroso! ¡Se para una luna, se para un sol! ¡Evitaría a lo mucho que te amo, Jardín! ¡Te amo! ¡Del famoso William! ¡No puedo comprenderlo! ¡Solo para que se gana esta ciudad! ¡Y su padrino, Solido Chimpa! ¡Dina Seabal Jr. Sosegados! ¡Lupita, Lupita Jr.! ¡Cargos Silvin! ¡Cesar Castillo hace galletas! ¡Papi Ceci! ¡Rosita Night, Tantiael! ¡Venga para el tata, Fabi Mari! ¡Siempre con el rey de la noche! ¡Solido Chimpa! ¡La nueva era! ¡La nueva imagen! ¡Cesar Ví! ¡El más sabroso! ¡Se va a empezar para el cante, Canalitos del Valle! ¡Para el cante! ¡El más sabroso! ¡Vimos del silencio! ¡Publicidad narrató! ¡Suelas! ¡Avallo Rocco, Disco Mari! ¡Dame en SP-16! ¡Basación Pobo, Malditos Vázquez! ¡Marí Colabre! ¡Dina LSA! ¡Sul 17, Hijo del Quinto Patio! ¡Incompenables! ¡Para el gorila de al chompa! ¡Para el gorila de al chompa! ¡Primos 47, Víkingos! ¡Siempre sabores de corazón! ¡Tengo a Camacho! ¡Pues más sabrosos! ¡Valigrillo de la caseta! ¡Y Jazz de la Loma! ¡El más sabroso! ¿Quién eres tú? ¡Un ángel o el demonio! ¡De qué sabe que sea para mí, chicos! ¡Alguien! ¡Siempre con su padrino! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡¿Quién eres tú? ¡Un ángel o el demonio! ¡El famoso Gésper 203 Ríos de Cristal! ¡El más sabroso! ¡El Meso San Marín! ¡San José Chapa! ¡Y Adel Revol! No puedo comprender cuál es el por qué me tratas así. Hoy yo lo pido Ayana Fernanda. Tus besos me atrapan. Ayana Maluca. Que se dicen con tu gran pasión. Escucha. Más al siguiente encuentro todo ya parece que se terminó. Palma Moso yo primo 18 y su hermosa Brenda. Prima de la 22 diseños Trasma. En Lopalucan. Prima de la 22 Adri. Brenda, Mari, Chelly, Joseph. Primos 13, Pollo, Rolas, Diego, Coyote. El Popeye. Palete, Palmetto, Primos 18. La banda de la cima. Palermo, señor. Maru, Pacheco, Monche. Palechores. ¿Cómo eres tú? Que no me siento en mí. Estrada de sabor Guamando, Hidalgo, Perote. Guamando y Tlaxcala. Mayo, puesto González, Reyes, Capitán. Somos yo. Pantera. Cherokee, Yuca, Piojo, Axel, Oscar, Spello. A mi baby virus, Pocoyo. Lau García. De Grajales. Todo Tortuga Martínez. Somos otro nivel. El más sabroso. Palomar. El Omar Six. Y mi bella Fer. Empa 3. En la Rusia. El más sabroso. De poco, querido. De poco, querido. Mister Bato. Debe. 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 Y venga. A Santa Chichuca. De Cholín. El más sabroso. Dime. ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz. ¿Quién eres tú? ¿Eres un ángel? ¿O eres un demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz. No puedo comprender cuál es el porqué. No te trajo la mata, no la pude hacer. Te traigo la organización para que la des a conocer. Para los angelitos de cristal. Ya se vienen a reportar para el diablo. Para el felcho y el copi. Para el chubis y el bebelas. Calvi, Felu, Zapau. El pichito. Parece que se terminó. Solo para las mismas quejeras, América y Brigitte. Diana y Nidia. Con la canción del ángel. Miguel Martínez. Anciano de Pino Nesrea, el malo tiburón. Mami tú viene con amor de carajales. A Zaguamantla. El más sabroso. ¿Y otro güey que lo encontran? El más sabroso. Oye. Vamos a ver esta noche. Le regalo una rosa roja, un clavel blanco. La rosa porque te quiero, el clavel, porque te amo. Alí. Del famoso Duval y Pachucos. Amor, amor. Cumbia. Amor. Cumbia. 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 Es el ángel de esa mortaña. Rebelde esa maluca. El más sabroso. Más sabroso. Miguel Martínez. Regresar a la feciapa la bella Cris. Y su compramor. El más... Cumbia. Cumbia. Hermanos inseparables. Israel. Mayo huesos. Estelar del sabor. Los mucha leche. Si son los veinte leches. Sonido Bogotá. El pinche diablo. El más sabroso. Cumbia. El perrito negro. Mosca Malay. Siempre la cumbia de la borrachita. Y hasta acá. Miguel Martínez. Que no me siento en paz. Vamos a ver atrás. Carina la bella. La hermosa. Tenis. Van gobernable. Mala pollo, pollo. Y su bebé. Dos amorritas no metes en las famosas chiquis. Para la queca y la famosa dulce. Quiero que nunca este hermoso momento puedas acabar. Ya. Ya. Más. Tengo que la... Venga, son para Richelino, chicos, increíbles. ¿Cómo dicen? Toda la banda que nunca muere, Chamacos Forever. Ingrajales, Suárez, Lobo y Kevin. Primos Ocho Morrillo, Chelsea. Siempre con el Miguel. Miguel Martín. ¿Quién eres tú? Un ángel o un demonio. Dime que eres tú. Eres un ángel o un demonio. Yo me siento en paz. De un bañero bordado conmigo no les decía. Sofía, te amo. De tu admirador. El más sabroso. Para mi chica del barrio Mediño, el hueso 54. De Grajales, Puerta. El más sabroso. Para el Delgadas. Y el gordito Malditos, Juan. Sabores. El más sabroso. Banalito. Del barrio de Jesús. Siempre con el Miguel. Y el poderoso América. El más sabroso. Yeah. 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 Banalito. Siempre apoyando al mejor de las caminas. Zamoray para el Chaki. Para el Mayro. Para el Chester. Para el Fe. Para el Choc. Para el Fores. Para la pequeña Rubina. Del famoso Rubio. El más sabroso. Cumbia. Un cumbia. El auténtico rey en el saludo. Primo del silencio. Menillo, tu palito. Mi pequeña Edianita. Desde el pequeño Perú, Progreso, Hidalgo. Siempre. El más sabroso. Un ángelo, el demonio. ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz. Es una rosa, un clave. Es un ronullo, es el chamaco de la diez. El perrú, hace lo menos ñoño. Alentor, que es el zorro. La famosísima gala. Remi, el güero. El Vegeta. Para el Memo. El Semperrote. Para el Reyesito. El audio, la música y el sabor.